Hola amigos de la Isla Fitness Hoy estamos convocados por Adriana Andriani para visitar la decimoprimera convención de fitness y ritmos acá en Alianza de Clubes y te vamos a mostrar muchas notas, entrevistas, por ejemplo con gente muy importante como Santiago Grande, como Michicia Burri por supuesto Adriana Andriani y muchos más los vas a ver trabajando y los vas a conocer un poquito más como persona nos gustaría que te quedes ahí para verlo con nosotros porque es un material imperdible ¡Gracias para ir a ustedes! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!